La Fiscalía de la Fiscalía En las primeras diligencias, averiguaciones Dentro de la investigación se trabajaron absolutamente todos los aspectos Saber si eran las farsas, saber si era delincuencia común Saber si eran grupos de extrema derecha, los paramilitares La gente pensaba que nadie le podía hablar en esos términos a este mono, Jojoy Ella habló muchas horas con Jojoy En una época de violencia Algunos pensaban que este atroz crimen quedaría impune Pero estaban equivocados Esta vez se impartiría justicia Oiga, los platitos ya están dormidos ¡Abrita! 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 Ese 2 de marzo una persona pasa por el sitio Encuentra unos rastros de sangre Y empieza a indagar a ver qué es lo que podría haber sucedido Esta persona entonces llama a la fiscalía, a la policía Para que vayan y verifiquen qué es lo que está ocurriendo Una vez la fiscalía tiene conocimiento de los hechos Se asigna a un grupo especial de investigadores del cuerpo técnico de investigación del CTI Y se inician las primeras diligencias, averiguaciones Los técnicos del CTI proceden a acordonar la zona Y se constituyen en la escena para iniciar las pericias de rigor La senadora Daniel ¿Seguro? Claro, completamente la senadora Daniel Tiene razón La primera información que tuvimos es que sí se trataba De la muerte de la senadora Marta Catalina Daniel Que apareció junto con su gran amiga Ana María Medina Y su conductor Carlos Lozano Recuerdo muy bien que este era un hombre de su máxima confianza Que la acompañó durante 16 años Y ella confiaba plenamente en él Tenemos que buscar el arma porque ella siempre sale con un arma La búsqueda del arma resulta infructuosa El 2 de marzo era un sábado Ocho días antes de la contienda electoral para Senado y Cámara Para esa oportunidad Marta Catalina Daniels No se había presentado a su aspiración al cargo de senadora de la República Que venía ocupando hasta meses antes Porque había reducido al Congreso de la República Me impactó porque era una persona que yo conocía Era una persona que tenía mucha influencia política Era una persona muy amiga del presidente Samper Oriunda de Girardot, departamento de Cundinamarca Marta Catalina Daniels comienza su actividad política en la década del 80 Cuando resulta electa concejal en representación del partido liberal Conocí a Marta Catalina Daniels en desarrollo de los primeros pasos en la vida pública Más o menos en comienzos de los 80, algo así Ella era una dirigente popular de Girardot Y allí llegué buscando apoyos para mi primera aspiración como diputado de Cundinamarca Y desde entonces establecimos una relación muy cercana que duró hasta el momento de su muerte Era una mujer sin pelos en la lengua Y lo que tenía que decir lo decía claramente en público y en privado Lo decía de igual manera En el último año, la senadora se destaca como mediadora entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y la sociedad civil Y logra negociar la liberación de varios secuestrados Ella se metía en esos campos buscando ayudar a esas familias más necesitadas Frente a un flagelo como el del secuestro Entonces, hacía acercamientos Y eso, pues en este país trae de más y trae de menos Eso es peligroso Marta Catalina Álvarez tenía contactos personales con el mono Jojoy Por su carácter fuerte, recio No le temía muchas veces a nada Para ella, nada se le atravesaba en su camino Si tenía que conseguir algún tipo de contacto con las fuerzas insurgentes Llámese EPL, ELN, FARC Lo hacía Temor por su vida, creo nunca la tuvo Al momento del suceso, Catalina del Pilar Daniels La menor de los cuatro hijos de la senadora Vivía en los Estados Unidos Yo estaba viviendo en Miami Me faltaban como unos 23 días para irme a España Y estar con mi mamá y con mis hermanos Mi mamá ya había tomado la decisión de retirarse de la política Dedicarse a su familia Y yo estaba loca por volver a ver a mi mamá Llegué a Bogotá Y mi mamá estaba muerta Antecitos de la muerte de mi mamá había pasado lo de Ingrid Betancur Entonces, nosotros vivimos en un país En donde a cualquier persona le puede pasar cualquier cosa Para mi mamá, la política era su vida Y lo fue durante la mayor parte del tiempo Ya al final sintió la necesidad de retirarse Los momentos que teníamos con mi mamá solos Era como si en ese momento no importara absolutamente nada Y esos momentos sí Era una entrega total Ella adoraba a su familia A toda Y hacía cualquier cosa por su familia Cualquier cosa Para esa época Las FARC habían iniciado Como una campaña de secuestros Y atentados contra personalidades del país Hacía más o menos un mes Que se había presentado el secuestro De la autora Ingrid Betancur Y su fórmula presidencial Clara López El cadáver de la senadora Tenía dos heridas por proyectil de arma de juego Una en la región occipital derecha Y la segunda herida en el pómulo derecho De los dos disparos Uno de ellos causó lesiones cerebrales Esto produce la muerte en pocos minutos De acuerdo al informe de balística El proyectil recuperado era Calibre .38 especial Con respecto a los hallazgos De las distancias de disparo En el orificio del pómulo derecho Se encontraron residuos de disparo Eso nos habla de que fue un disparo Hecho a corta distancia El otro orificio No tenía residuos macroscópicos de disparo Por lo tanto se miraron las ropas Las prendas de vestir Y en una de ellas En un buzo Que traía colocado Encontramos un orificio de disparo En la parte alta del buzo O sea que hubo la interposición de la prenda Durante ese disparo Y en el disparo Se encontraron los residuos de disparo Quiere decir que ambos disparos Fueron hechos a corta distancia En marzo del 2002 En lo más profundo de un abismo en Colombia Aparecen los cadáveres De la senadora Marta Catalina Daniels Su chofer Carlos Germán Lozano Y su amiga Ana María Medina Las víctimas habrían sido ejecutadas a quemarropa Con un revólver calibre 38 especial El crimen conmueve a toda Colombia Fue la noticia del momento Era un triple crimen Que de verdad sonó muy duro Por tratarse de una senadora de la república Por la forma tan violenta en que murió Por lo extraño del crimen ¿Quién estaba interesado en ese momento? En asesinar a la senadora Y asesinarla a sangre fría Esa era la gran pregunta Marta Catalina Daniels Sale aproximadamente de su casa Unos minutos antes de las 5 de la mañana Del día 2 de marzo del 2002 La acompañaban Ana María Medina Esposa de Ricardo Tafur Ricardo Tafur Para ese entonces Se hallaba privado de la libertad Porque estaba secuestrado Por un frente De las fuerzas revolucionarias armadas De Colombia FARC Y la acompañaba Carlos Germán Lozano Que era subconductor de confianza De muchos años Buenos días doctora ¿Cómo le va? Buenos días ¿Qué tal? Ya está lista la camioneta Se logró establecer Que Marta Catalina Daniels Se desplazó A un presunto encuentro Con unos miembros Del Frente 22 En aquel entonces Wilmer Antonio Marín Cano Alias Hugo Lideraba el Frente 22 De las FARC En el 2001 Y por motivos familiares La senadora Hace su primer contacto Con el mono Jojoy Y las FARC Mi tía Sandra Termina Secuestrada Por las FARC En ese momento Pastrana Empieza los diálogos Con las FARC En la zona De distancia En el Caguán Entonces ella dice Listo está bien Siendo una senadora Ya tenía Las posibilidades De abrir Y tocar puertas Los contactos El gobierno expidió Esta noche Los decretos Para comenzar El proceso De paz con las FARC Declarar abierto El proceso De diálogo Con la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia FARC No tienes que Por favor Eventualmente A ella le autorizan El ingreso Al Caguán Para hablar Con el mono Jojoy Me cogí una mañana Me dice Nos vamos Para el clima caliente Camino Y entonces Me fui con ella Al Caguán Buenos días Y mi mamá Le dice Bueno Mi hija Ese fue un momento Que nos marcó Como familia El rescate De Sandra Se dio Eventualmente Fue algo Que fortaleció La imagen Que yo tenía Y mi mamá A causa De la gestión De la senadora Su hermana Sandra Daniels Es liberada Luego de haber Permanecido En cautiverio Cinco meses El fiscal William Portela No está convencido De que la guerrilla Este detrás Del triple homicidio A decir verdad No me cierra Que haya sido Las FARC Las que crearon Este asesinato La primera hipótesis Se dirigía A la autoría Por parte de las FARC Los narcotraficantes Y se creó La narcoguerrilla Pero el modo Superante Pero las FARC No tenía ninguna razón Para atentar Contra Marta Catalina Daniels Antes le servía Más a ellos Cierto Viva ella Que haberla ejecutado Dentro de la investigación Se trabajaron Absolutamente Todos los aspectos Saber si eran las FARC Saber si era Delincuencia común Saber si eran grupos De extrema derecha Los paramilitares Pero El encontrar los cuerpos Con disparos de gracia Muy cerca de su cabeza Determina Para los espíritus forenses De que No era Nada al azar De que era algo Totalmente Premeditado El crimen De la senadora Y sus dos amigos Las FARC Se han comunicado Diciendo No fuimos nosotros Yo personalmente Sentía Que no podía ser Las FARC No es tanto Que la palabra El manojo Jodival Saliera o no Sino más bien Porque Ellos no tenían Motivos realmente Para matar a mi mamá Mi mamá Nunca les dio Motivos Para Para que la asumieran Como una Enemiga de ellos Catalina del Pilar Decide viajar a España Con sus tres hermanos Después del sepelio De su madre Esto es muy duro Decirlo Pero en un país Que tiene tantos Enfrentamientos Tantos actores Violentos Tantos protagonistas Donde la justicia Ha sido tan parca En la averiguación De las responsabilidades Y de los sucesos Violentos que ocurren Todos esperamos Que en este caso Se haga justicia Por espacio de un año La senadora colombiana Marta Catalina Daniels Negocia con el mono Jojoy Máximo líder militar De las FARC La liberación De varios secuestrados Buenos días Su propia hermana Sandra Lucrecia Daniels Recupera la libertad Como parte de la gestión La gente pensaba Que nadie le podía hablar En esos términos A este mono Jojoy Ella habló muchas horas Con Jojoy Haciéndole ver La inutilidad De la vía armada Y lo hacía En un tono Y con una convicción Que no suscitaba Un rechazo Sino al contrario Entiendo que él Inclusive Le suscitó Una cierta solidaridad Con ella Y establecieron Un diálogo Para sacar Este país Sin violencia Adelante Venga Te invito A tomar una guardia Pero faltando Pocas semanas Para dejar el Senado Marta Catalina Es asesinada Junto a otras dos personas En un remoto páramo Cerca del municipio De Zipacón De inmediato Las FARC Niegan cualquier responsabilidad En los hechos El caso Tiene a los investigadores En una encrucijada Yo decía ¿Quién fue? Si mi mamá Ya se iba a salir De la política Ya no era una amenaza Para nadie Pero en este país Uno nunca sabe Cuántas muertes No han pasado De verdad Que han quedado Totalmente impunes Yo decía Dios mío No Salud Por lo hecho Pues es que Pedrito Cuente cómo fue la vuelta ¿Cómo la mataste? Carica Vos hubieras estado Cartagenita Es un corregimiento Que hace parte De la jurisdicción De Facatativá Estos señores A medida que iban bebiendo Hablaban cada vez más fuerte Hacían referencia A nombres concretos En una mesa No muy distante Era de ellos Había un suboficial Del ejército Que estaba seguramente Esperando a alguien De manera accidental Comenzó a escuchar Las voces Hablar de Marta Catalina Y le interesó el tema Porque él hacía parte De las fuerzas militares De Colombia A través de un miembro Del ejército Nos llevan A hacer contacto Con una persona Que empieza A delatar A los que habían Participado en el hecho Y a dar Los direcciones Sitios de ubicación Y es gracias A esa Delación De esta persona Que se inician Las primeras Dirigencias De allanamiento Y con Estos allanamientos Se logró Establecer Encontrar Evidencias ¡Vente, ir! ¡A suelo! ¡A suelo, chica! ¡A suelo, chica! ¡A suelo, chica! ¡A suelo, chica! En la redada, elementos del CTI logran la aprehensión de José Gabriel Caballero, Pedro Antonio López Soto, José Salvador Jiménez Hornero y Dame Isaldaña. Además de las armas que les encontraron a los autores materiales, aparece también algo muy importante, que es una camándula, un rosario, que dicen ya los familiares después de la senadora, que ella siempre utilizaba y que siempre cargaba. En los diferentes allanamientos, varios teléfonos móviles también son incautados. En cada una de las residencias se encontraron armas y una de las armas estaba a nombre de la senadora. Estas vainillas y estos proyectiles o ojivas que fueron extraídos de los cuerpos fueron cotejadas por balística del CTI y coincidieron totalmente con las armas que fueron halladas en los lugares de residencia de los autores materiales del hecho. La Fiscalía abre un proceso contra los sicarios, mientras averigua si el grupo pudiera estar vinculado a una organización paramilitar. Puedo haber sido la SAOC, siendo que mi mamá había estado hartas veces en el caguán. Nunca quitaba que la tildaran de guerrillera y la mandaran a matar. En Colombia, un oficial del ejército escucha por accidente la conversación de los sicarios que habrían asesinado a la senadora Marta Catalina Daniels y a otras dos personas en marzo del año 2002. Durante la captura de los sospechosos, la policía asegura el arma homicida. El próximo paso es determinar si el grupo estaba asociado a una organización paramilitar o ejecutaron el triple homicidio por un encargo. Malística determinó que es el arma del crimen. ¿Qué explicación me puede dar? Ya le dije que no sé lo que me está hablando, hermano. Dígame la verdad. Yo no la maté, hermano. Sé por qué me está acusando a mí si usted no tiene ninguna prueba. Mucha gente entra y sale de mi casa todo... No me hablen pe**adas. Dígame la verdad. ¿Quiere un trato? Yo le voy a contar todito, detalle por detalle. ¿Ese es un c***o borracho o estaba sobrio? ¿Usted la mató borracho o sobrio? Yo no la maté. Yo no la maté. ¿Por qué me acusa? Yo no soy ningún asesino. Sus compañeros se están librando. Ellos van a salir libres. Y usted se va a quedar enterrado en la cárcel, en el hueco. Diga la verdad. Si yo no los conozco, lo que les estoy diciendo, hermano. Yo no sé lo que me está hablando. Le doy cada nombre. Le digo todo como fue. Pero usted me asegura que mi pena se me rebaja. Y otra cosa, mi nombre no sale. Si yo lo hubiera matado, estaría en otra parte. Me hubiera perdido. Ustedes nunca me hubieran cogido. Dependiendo de lo que me diga, revisamos su caso. Cuénteme. Los autores materiales resultaron ser parte de una organización muy bien establecida. Una organización criminal dedicada a la extorsión, al secuestro, en varias poblaciones. No solamente en Zipacón, sino en Villeta y en Bogotá. Unas personas que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Unas mentes criminales que estaban ejecutando un plan muy bien organizado, que era el crimen de la senadora y estas dos personas. Y que siempre buscaron no dejar rastro. Oiga, Pedro, ¿todavía falta mucho? ¿Qué? Háganse, doña, que esto es breve. Este es el camino de pie, ropa y de izquierda. Estaciona acá un segundito, weón. Aquí, acá, parqueta. Aquí, acá. Aquí, acá, parqueta. Vamos, vamos. Vamos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El registro policial se efectúa tras la captura de los presuntos autores materiales del triple homicidio. El registro policial se efectúa tras la captura de los presuntos autores materiales del triple homicidio. Lo que lograron encontrar fue una carta que Marta Catalina había redactado. Esa carta fue como una premonición que tuvo la senadora con relación a lo que le venía ocurriendo y lo que le iba a ocurrir y que realmente eso fue lo que pasó. Le doy cada nombre, le digo todo como fue, pero usted me asegura... Cuatro personas pertenecientes a una peligrosa banda criminal serían los autores materiales del asesinato de la senadora colombiana Marta Catalina Daniels. Mientras son interrogados revelan que la patrona prometió pagarles unos 56 mil 500 dólares por el trabajo. La fiscalía podría estar cerca de revelar la identidad del autor intelectual de las muertes. Esta es una carta, creo que la encontramos. Esa carta es la clave, es el fundamento, es la columna vertebral de toda esta investigación cuando ya toma sustento para las autoridades y le da un giro a esta investigación. Esto es como una crónica de una muerte anunciada, lo que ella presentía que le iba a ocurrir. Hugo se comprometió a sacar a José Ricardo Tafur y a su primo y pidió 220 millones. Fue una carta que Marta Catalina había redactado y de la cual le había dicho a su hija que estaba en España que si alguna cosa le llegaba a suceder en esa carta estaría explicado lo que había ocurrido. La muerte de ella se produce porque su hermana Sandra tenía alguna relación con el comandante del Frente 22 que era alias Hugo. Ella le hace creer a su hermana que ha hablado con Hugo y que entonces Hugo va a lograr la liberación de estos dos secuestrados, pero que requieren un 220 millones de pesos. ¿Qué explicación le encuentra a lo escrito por su hermana? La familia de los secuestrados llevan ese dinero a la casa de Sandra, pero finalmente en la liberación no se dio. Primero creo que esta no era la letra de mi hermana. No, sí, esa es la letra. Bueno, no sé, estaría muy deprimida, siempre fue depresiva. Sandra le dice a Marta que Hugo va a devolver el dinero y es cuando coloca la cita y Marta se va con esa idea de que Hugo le va a entregar el dinero. Mi hermana era una persona muy sensible, muy sentimental, desde chiquita siempre llevaba un diario. Además, usted sabe cómo somos nosotras las mujeres, ¿no? Así de fácil. Sí, así de fácil. Sandra Lucrecia estuvo secuestrada entre mayo y septiembre del 2001 por las FARC. Hugo, ¿qué pasa en mí, Silvio? Estuve pensando y necesito que me ayudes a idear un plan. Lo que se supo es que durante su secuestro tuvo ya una relación sentimental, un vínculo con el comandante Hugo, que era el jefe del Frente 22 de las FARC. Va a ser hermoso hoy. Gracias. Marta Catalina se da cuenta que Sandra Lucrecia, después de su secuestro, se habría seguido viendo con el comandante Hugo y tendrían incluso negocios, negocios de secuestro que prácticamente los habría enriquecido de manera ilícita. Ese era tu plan, Sandra. Sandra le ha dicho que tiene 7 millones de dólares en las Islas Caimán, dos de los cuales le pertenecen a Hugo, comandante del Frente 22 de las FARC. Pero, ¿cómo puede ser que quieras jugar con la vida de la gente? Marta Catalina entra en una especie de ira y le hace saber a su hermana Sandra Lucrecia que estaba dispuesta a hacérselo saber al mono Jojoy porque el secretariado de las FARC no sabía de esto. Y esto sí era un problema muy grave. Y ahora quiere que vaya a recoger a Hugo, que viene con la plata, pero tengo miedo. Será una trampa para matarme. Esa carta, ella la escribió pensando en que le iba a pasar algo. No sé si pensaría que le iban a asesinar, pero ella sí sentía temor. Y yo creo que por eso fue que la escribió como advirtiéndole a quien más que a su hija que amaba tanto, advirtiéndole que si algo le podía pasar prácticamente le daba unas pistas de que no descartara a su hermana Sandra Lucrecia. Como una especie de muerte anunciada, la senadora Marta Catalina Daniels acusa a su propia hermana Sandra Daniels de estar involucrada en un complot para asesinarla. Sandra pone en duda la autenticidad de la carta y refuta todas las acusaciones en su contra. Así de fácil. Sí, así de fácil. Esa era la única relación que mantenía. Cuando a Sandra Lucrecia le toman las primeras declaraciones, ella estaba muy nerviosa. Ni si ella misma creía que la fiscalía la estuviera ya involucrando en el crimen de su propia hermana. Y fue muy insistente ante el fiscal que ella no quería hacer un chivo expiatorio en la investigación y que deberían buscar a los verdaderos culpables porque ella no era. A través de una prueba de grafología, al hacer análisis comparativo de dicha carta con documentos escritos por la senadora, se pudo probar a través del perito que correspondía a la senadora que ella la había elaborado. El fiscal solicita además el rastreo de todas las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos registrados a nombre de Sandra Lucrecia. A través de los investigadores se pudieron decomisar o establecer los teléfonos que utilizaba para esa época Sandra Daniels y Pedro. Entonces, teniendo los números, confirmaba que realmente Pedro López llamó a Sandra para darle la información de que los niños estaban bien arropados y estaban dormidos. Oiga, los platitos ya están dormidos. Posteriormente, utilizando otro teléfono, llama a Sandra y le avisa a las 7 y 15 de la mañana y empieza a hacerle otras llamadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la plata no aparece? Ah, Pedro, ¿qué pasa? Estoy en una reunión, me está interrumpiendo. No, patrona, las cosas no son así. Hay que ser serios. Dígale a Hugo, él debió haberle pagado la semana pasada. Eso no es problema mío. Vea que estoy llamando al Hugo y nada que aparece, no me contesta. Dígale a ese piro que aparezca. Fueron cientos de llamadas las que se hacían todos los días y se empezaron a escuchar conversaciones en las que Pedro le estaba exigiendo el pago de dinero para poderse sostener él y los demás. Pedro es mi chofer, yo le debía unos pagos de su sueldo, no porque no tuviera plata, ¿no? Obviamente con mi secuestro, todo este lío de mi hermana. Finalmente, el indicio grave en contra de Sandra Daniels sobre su participación como autor intelectual de la muerte de su hermana Marta Catalina se refleja en esas llamadas en las que ella autoriza el pago de un dinero a todos los sicarios que estaban detenidos como responsables de la muerte de su hermana. Nosotros estábamos en España cuando salió la noticia de que a Sandra la toman presa y la están acusando de la muerte de mi mamá. No es lógico para mí, yo creo que para ningún ser humano que una hermana mate a otra a pesar de que ya tenemos la historia de Caín y Abel. Uno piensa que eso no le pasa a uno. Recuerdo que yo tuve la oportunidad de entrevistarla a los pocos días en el buen pastor donde estaba recluida. Ella salió como una mujer muy fuerte, muy bien arreglada, se había peinado, se había maquillado, estaba muy bien puesta. No se desdibujó en ningún momento de la entrevista. Y en todo momento ella se mantuvo firme en que ella no tuvo absolutamente nada que ver en el crimen de su hermana. Como coautores del triple homicidio, Pedro Antonio López Soto y José Salvador Jiménez Hornero son condenados a 39 años de prisión. Dame y Saldaña, por su parte, recibe una pena de 14 años de privación de libertad por su complicidad en los hechos. Finalmente, cinco años después de haber ordenado el asesinato de su propia hermana, el Tribunal Supremo de Cundinamarca sentencia a Sandra Lucrecia Daniels a 38 años de prisión. Yo hablaba con uno de los investigadores y me dice que esta historia tenía todos los ingredientes de una historia macabra. Que era prácticamente el guión perfecto de una novela o una trágica comedia que termina en un desenlace fatal. Las circunstancias de Colombia y con las condiciones que ella tenía, de que ella tenía que hacer unas gestiones humanitarias, que ella no evadía peligros, no evadía responsabilidades, pues casi que era un destino que tenía que terminar allí. Yo no sé si el resto de mi familia, pero yo personalmente siempre tuve el temor de que eventualmente mi mamá la podían matar. Y fue un sentimiento que siempre, siempre guardé en mi corazón y fue uno de mis grandes miedos. Creo que ha sido el miedo más grande que he tenido y el que en efecto cedió. ¿Hasta dónde llegó mi sin razón? Que creí en todo, que confié, que pensé que mi hermana me quería. El dolor más grande en mi vida ha sido su pérdida, pero el orgullo más grande en mi vida ha sido su vida. Y mi mamá fue una gran mujer, estoy muy orgullosa de ella. Creo que Colombia se perdió de una gran líder, desafortunadamente.